Bueno, y volvemos al living de entrevistas porque ya está acá con nosotros Alejandra Arregués, del Partido de los Trabajadores Socialistas, que integra el Frente de Izquierda Unidad y que va a ser la candidata a vicegobernadora del espacio. Alejandra, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Inda. ¿Cómo estás? ¿Presentaron la fórmula? Así es. Hace unos días atrás hemos presentado públicamente la fórmula acá en Tucumán, junto con Martín Correa, quien es candidato a gobernador. Vamos a estar encabezando la lista del Frente de Izquierda, acá en las elecciones provinciales, con montones de trabajadores, laburantes de diferentes sectores, desde las cosechas, docentes, médicos, como Juanjo Paz, que va a ser candidato a intendente por la capital, un médico del Hospital Padilla, que ha sido en su momento muy perseguido por la ministra Chala. Bueno, también junto con Lita Albertstein, del MST, quien va a encabezar la lista al Consejo Deliberante por la Capital. Y bueno, yo también he anunciado en ese momento la candidatura a legisladora por la capital, que entendemos que hay una pelea, un desafío grande para la izquierda por romper un piso proscriptivo completamente fraudulento que hay en las elecciones provinciales y que ingrese por primera vez en la historia de Tucumán la izquierda clasista a ese recinto. Ya varias veces lo charlamos aquí y lo explicamos y lo manifestamos, pero reiteranos un poco para que se entienda. ¿Qué hace referencia cuando decís a este piso proscriptivo? Bueno, me refiero básicamente al régimen de los ACOPLE. O sea, cualquier persona que haya ido a votar ha de acordarse que en las elecciones provinciales hay un mar de boletas. Ahora, de hecho, en Indonesia hay 105 partidos habilitados, o sea, 105 partidos habilitados, que son básicamente partidos fantasmas, partidos parásitos que aparecen cada cuatro años con montones de punteros que son los vecinos, los primos, los amigos del poder. O sea, no se ponen en tranca, capaz que hasta la abuela de Jaldo ha dejado de tener un ACOPLE. Bueno, arman todo un régimen electoral que es la forma que tiene el gobierno del peronismo, en alianza con todas las otras fuerzas que gobiernan, de impedir que ingresen voces verdaderamente opositores a la legislatura. Fíjate que de los 105 partidos que hay, no hay uno solo que sea capaz de en ese recinto llevar hasta el final ninguna de las demandas que hay en el pueblo trabajador tucumano. Empezando por la más elemental, que es la de intentar saber qué es lo que pasa ahí adentro. O sea, la legislatura de Tucumán es la única de las 24 legislaturas que hay en Argentina donde es imposible saber qué es lo que se vota. A usted como periodista les debe pasar. Digamos, anda a encontrar la letra chica del presupuesto, en qué se gasta la plata, cuántos asesores tiene cada uno de los legisladores. Exacto. Lo planteamos acá un montón de veces que ni nosotros, como vos decís, podemos acceder a la nómina exacta. De empleado, de lo que se gasta en el presupuesto. Bueno, incluso el propio bucismo, digamos, que hace mucha campaña diciendo que hay que reducir el gasto de la política y qué sé yo. Bueno, el bucismo hasta el día de hoy no pudo dar una sola explicación de qué pasó con las decenas de asesores que tenía dentro del recinto. Es decir, ni quienes en campaña hablan de la transparencia, ni quienes son oficialistas, digamos, o sea, hay ahí un pacto muy grande que además de tener esta cuestión del silencio, de la complicidad entre ellos, tiene otro dato importante que es la necesidad que tienen quienes gobiernan la provincia de que las voces de los laburantes no lleguen nunca a la legislatura. Digamos, fíjate que la izquierda... Está perfectamente armado para que sea de esa manera. Está perfectamente armado para que así sea, porque si no, no se explica que vos tengas 105 partidos, digamos, donde el 90% tienen dos candidatos a gobernador, que son Jaldo y Sánchez, digamos, o sea, que son partidos fantasmas, parásitos, etc. Es un dato de la realidad, digamos, una opinión mía solamente. Y que es la forma, digamos, donde desde la salida de la dictadura a esta parte, antes era la ley de Alema, ahora son los acoples, pero es la forma en la que se han garantizado que la izquierda clasista no llegue, ¿viste? Y bueno, fíjate que eso no es casual desde el punto de vista de que la izquierda clasista es el único. ¿Qué es la izquierda clasista? La izquierda clasista, me refiero yo a las fuerzas que integramos del Frente de Izquierda y de los trabajadores, que estamos en toda y cada una de las peleas, porque somos nosotros mismos, también laburantes, que acompañamos el reclamo de salario, que defendemos a los trabajadores ante la persecución de los funcionarios, que estamos con los jóvenes, que en esta provincia pretenden invisibilizarlos permanentemente o usarlos como mano de obra barata, bueno, en cada vez que los trabajadores del comercio, que los laburantes de los call centers se ponen de pie contra las multinacionales, contra la superexplotación, bueno, ¿quiénes son de los 105 partidos los que están? Bueno, los del Frente de Izquierda, digamos. Entonces, intentar dejar afuera a la izquierda es para mí una idea fija que tienen, el conjunto del régimen, o sea, del peronismo, los radicales, cambiemos, bueno, el propio mazo, digamos, que forma parte de este pacto de complicidad dentro de la legislatura para que estas voces no lleguen y porque saben que en cuanto la izquierda ponga un pie ahí adentro, se destapa una olla de la que después se tendrán que hacer cargo, digamos. Que es lo que hacen, de hecho, nuestros compañeros en el Congreso de la Nación. Digamos, fíjate que tenemos un bloque junto con Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Alejandro Vilca por Jujuy, que son los diputados que cobran como un docente, que viven como cualquier laburante, que jamás votan ni aprueban ni levantan la mano para alguna medida que vaya en contra de los intereses de los trabajadores. O sea, hay un trasfondo que va en este sentido y que por eso entendemos que en el marco de esta campaña electoral hay una pelea muy grande para romper esa proscripción, digamos, para que la izquierda entre y para que se escuche nuestras voces. Alejandra, ¿qué análisis hacés o hacen en el espacio cuando, por ahí, plantean charlas de la política, de la actualidad social del país? Esta tendencia que hay en algunos sectores de la sociedad misma de ante el descontesto con la clase dirigente convencional, muchos se están volcando a la extrema derecha, digamos, o a propuestas de extrema derecha y no por ahí a las propuestas de la izquierda como pasa en otros lugares del país, del mundo. Mirá, en las últimas elecciones la tercera fuerza no fue la extrema derecha, fue la izquierda, fue el frente de izquierda. Después sí, lo que yo percibo mucho, nosotros hemos estado yendo a las escuelas secundarias, bueno, a varias facultades ahora que arrancaron las clases y todo, lo que yo percibo mucho es que a la juventud, por lo menos en Tucumán, en cuanto le decís que mi ley, que me diría que sea como el referente de esto que vos planteás, acá en la provincia va con Buzzi, lo primero que te dicen es, genocidas no, ¿viste? O sea, alguien que defiende la dictadura, no, alguien que defiende, que niega a los 30.000 desaparecidos, no, yo banco a la pelea de las madres, yo estoy en contra de la dictadura, bueno. Junto con, cuando vos planteás el problema de que son fuerzas que se apoyan o hacen demagogia contra la casta, contra los funcionarios, los políticos tradicionales, etcétera, pero que en realidad lo que están diciendo es que quieren privatizar a las universidades, que no hayamos hospital público, que la salud sea solamente para los que tienen plata, bueno, cuando se desenmascara eso, para mí pierden completamente todo tipo de apoyos, digamos, hay una pelea grande para que el descontento este que con justa causa tenemos todo, porque es realmente indignante lo que está pasando, no lo capitalice la derecha, no se vaya a hacer, por eso nosotros hemos tomado como lema en la campaña decir, bueno, que la salida es por izquierda, pero va más allá de un lema, digamos, en el sentido de decir, bueno, cuáles son las propuestas o la salida concreta, qué significaría que la salida sea por izquierda, qué significaría ir al hueso de lo que está pasando, digamos, por ejemplo, frente al problema de la desocupación, esta gente que está todo el día despotricando contra los desocupados, en los medios de comunicación y en todos lados, bueno, ellos no dicen cómo resolver el problema de la desocupación, ellos dicen reforma laboral, quitarle los derechos a los trabajadores, que sea más fácil despedir, o sea, que haya más desocupado en última instancia, bueno, qué decimos nosotros, decimos que para terminar con la desocupación hay que repartir las horas de trabajo, entre todas las manos disponibles, seis horas, cinco días, vos reducís la jornada laboral, garantizando un salario igual a la canasta familiar y puede generar, si implementas esta medida nada más, en las 12.000 principales fábricas del país, puede generar un millón de puestos de trabajo. Bueno, la izquierda tiene ese tipo de propuestas, digamos, dice, bueno, hay problemas graves, bueno, pues soluciones contundentes, digamos, o ponerle también el problema de los servicios, digamos, ahora también en la campaña se dice, chao Edet, no sé qué, que bueno, que se vaya a esta concesionaria y que venga otra y que nos siga arrancando la cabeza, bueno, no, ¿qué dice la izquierda? Nosotros decimos que los servicios hay que estatizarlos, que no pueden ser un negocio de un puñado de oportunistas, digamos, y que bajo control de los trabajadores y de los usuarios se podría tranquilamente garantizar un servicio eficaz, accesible, etcétera, o el transporte, digamos, o sea, puede llevar la agenda de los choferes y de los usuarios del transporte y no la que impone Berreta, haciendo alusión a su apellido, que sale todos los días en la tele, vos prendés la tele y el tipo está llorando y dice que necesita subsidio, que el municipio, que la provincia, que todo el mundo le dé subsidio a él. A los usuarios nos arrancan la cabeza cada vez que subimos al colectivo, bueno, y nadie le pide explicaciones y siempre cada vez que él sale en la tele, automáticamente, todos los concejales, los legisladores que salen de estos 105 coples se reúnen en el momento y levantan la mano, bueno, sí, tarifazo, bueno, sí, subsidio, bueno, sí, bueno. La forma de empezar a terminar con eso, creo yo, que es tomar en nuestras manos esta batalla porque ingresa la izquierda a la legislatura para que haya esta voz, para que podamos dar estas peleas y también desde ahí potenciar las movilizaciones y la fuerza que tenemos los laburantes, digamos, o sea, se ve todo el tiempo. Recordanos entonces quiénes son la dupla y las cabezas, por lo menos, del frente. Bueno, el candidato a gobernador es Martín Correa, del Partido Obrero, yo lo voy a acompañar también como candidata a vicegobernadora, en la legislatura por la capital la estoy yo y está en el Consejo Deliberante la compañera Lita Albertstein, del MST, y candidato a intendente por la capital, el doctor Juan José Paz. Gracias, Alejandra. Gracias, Boinda. Alejandra Reyes, la candidata a vicegobernadora del Frente de Izquierda Unidad.